Un hombre de Lancashire, en Reino Unido, murió de un ataque al corazón después de contraer una septicema por su hábito de morderse las uñas. El ex árbitro de fútbol, de 39 años, era diabético y su mal hábito lo llevó a insensibilizarse ante el dolor por lo que se hacía sangre en sus dedos con mucha frecuencia. John Gardener murió de un ataque al corazón pocos días después de cumplir los 40 años, según ha publicado el Daily Mail. La repentina muerte ha provocado que se abra una investigación sobre lo ocurrido. El hombre hacía dos semanas había sido operado de un unero infectado en uno de sus dedos por el hábito de morderse las uñas. La infección había desembocado en una septicemia que agravó su estado, según el informe forense. El forense explicó al tribunal que el hábito de Gardener llegó a un punto en que él había perdido la sensibilidad al dolor. Sus uñas estaban en muy mal estado y sangraban a menudo, aseguró. Tras ser operado fue tratado con antibióticos suministrados por vía intravenosa para evitar que perdiera el dedo debido a la infección. Gardener no tuvo fiebre y mostró signos de mejoría. Sin embargo, murió de forma repentina de un ataque al corazón provocado por la septicemia. La investigación reveló que recibió un tratamiento adecuado durante su hospitalización. La madre del fallecido explicó, a través de un comunicado, que quería su hijo había sido atendido correctamente, porque éste le había dicho que no sentía que su estado había sido tomado en serio. La madre del fallecido. Gracias.